¡No! ¡Checa el video, güey! ¿Cómo ves a la gente, al Caponigrón? Checa el video, mira, me está spameando en mi cara, güey. ¡Qué vergüenza te debería dar! Aparte, aparte de eso, te estás spameando. Sí, me estás spameando. Aparte de un gente spamero, güey. ¡Ah, madre! Tú me has cambiado desde que te fuiste a Monterrey. Eso de volverte a Reggio te afectó, mi amigo. ¿Qué amigos, racita? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a MoForsDive. Es un nuevo juego, el cual estamos el Gorilla, el Tuntumi, el Delta. Y yo jugando. ¡Hola! Entonces, dejaré que el mejor de notas para explicar las reglas les explique de qué se trata el juego. Así que, Tuntum, por favor, explica de qué se trata el juego. Como lo dice, ¿te mueves o te mueres? A la verga, si no te mueves, mueres. Así que, muévete para donde quieras, compadre. A huevo. Porque si no te mueres. Si no te mueres, a huevo. La verdad es que... Súper, súper pro la explicación, eh. Bueno. Sí, o sea, si no te mueres, te mueves, carnal. Venga, son muchos tipos de juegos. Dice, presione X repetidamente para inflarte y empujar sus potencias en los cuadros mortales. El último... No entendí nada, güey. ¿Yo cuál soy? Ok, pues yo soy el azul, güey. Oh, what? A la verga, mandame. What? ¡Este perro! ¡Este perro! ¡Hora, perro! ¿Quién es, güey? ¡Pelé, pelé, pelé! ¡Hora, culo! ¡Vamos, amén, güey! ¿What the fuck? ¿Pero cómo lo aventamos, güey? ¿Qué hiciste, güey? ¡Pusle a las instrucciones, puños! ¡No, mames, güey, pues ni se ve, pendejo! ¡Guarda la cabeza y esquiva los bloques! Yo soy el azul, ¿sabes? El pinche, el rey. Anda, el perro, el arrimón. ¡Ándale, pelé! ¡No! Eh, gané el tonto. ¡Tiene una cagada, güey! ¿Colorea la marca el pedo? ¿Cómo está el pedo? ¿Colorea todo eso? Pero puedo... Ah, puedo colorear lo de ustedes, güey. ¡Esperate, brrrrrr! ¡Esperate, güey! ¡Me deja...! ¡Ah, brinca con esta madre! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Es el que menos lleva, güey! ¡Uy! ¡Ah! ¡Venga! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Porque nosotros estamos pedos en lo de abajo, güey. Se gustaba arriba, nomás. ¡Nah, no se vale! ¡El güey está desapareciendo! ¡Veo, güey! ¡No más, está medio, güey! ¡Oh, fuck! ¡Quítate, gorla! ¡A la mierda! ¡Quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡Quítate, perro! ¡No, güey! ¡Oye, no! ¡No, güey! ¡Quítate, perro! ¡No, cudo! ¡No, cudo! ¡No, cudo! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Córrele, corre, güey! ¡No, güey! ¡Mira, mira! ¡Vamos a deslatar! ¡No, no, no, no! ¡Hala, la perro! ¡Nooo! ¡Cinga, p***! ¡No! 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 El tum tum, wey Ok, ese mismo A la verga ¿Qué? ¿Qué? ¿Cierto? Ya no lo leí wey El mismo de Bin Flagde Bin Flagde ¡Vete a la verga! ¡Andele! ¡Andele! ¡No, madre! Nos dimos los dos, wey ¿Tienes que aplicar? Para inflarte, Gorila Ahí está, vale ¡Gorila explotó su lindo! ¡Gorila lee las instrucciones, wey! Ok, ok Ya, ya entendí Está en español, Gorila No, lo tengo en inglés No, ni le entiendo al perro ¡Quítate! Verga, wey Verde, wey ¡Uy! ¡Uy! ¡Míralo! ¡No vas a morir! ¡No vas a morir! Soy muy malo para este pedo, wey Malísimo de a madre Ahora, muévete, perro Mis patitos, mis patitos ¡Muévete, perro! ¡Muévete, perro! ¡Quítate, madafaka! ¡No! ¡No, no me caí, wey! ¡Ya, wey! ¡Que me mató! ¡Que me mató, wey! ¡Te caíste, puñón! ¡No! ¡No, no me caí, wey! ¡No, no me caí! ¡No me caí! ¡Para allá, perro! ¡No! ¡Ya lo haces, por acá! ¡Uy! ¡Que menos color tiene! ¡Ah! Porque eres negro, solamente eres de un color ¡No, va a ganar este wey! ¡Quítale el culo! ¡Qué pinche guionda! ¡Estorbo wey! ¡No mames! ¿Cómo fue que ganaste? ¡Ile la bombita wey! ¡Está chingado! ¡Sí, el de la bombita está bueno wey! ¡Oh! ¡Vengase para acá! ¡Ándele wey! ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Iralo, íralo, íralo! ¡Ah! ¡La verga! ¡Ah! ¡Uy, wey! ¡Wey! ¡Cómo truené yo! ¡Una madre! ¡Otra vez, wey! ¡No! ¡Aléjate, perro! ¡Ve! ¡No mames! ¡No, wey! ¡Qué culo me la bombita! ¡Ándele wey! ¡Hija, me puse nervioso! ¡Me puse nervioso! ¡Verde, wey! ¿Es en serio que nos chingó el Delta? ¿Yo gané? ¡A ver, wey! ¡Soy un pro y esto, wey! ¡No mames! ¡Está bueno, está bueno! ¡Por un punto, creo! ¡Por dos puntos o algo así, wey! ¡Fue muy poca la idea! ¡Uy, ya me tocó un nuevo personaje desbloqueado! ¡A huevo! ¡Yo soy este, wey! ¡Oh, me dieron una hamburguesa! ¡Huevo! ¿Te bloqueaste otro? ¡Eso es la hamburguesa! ¡Vale, wey! ¡No, ya la agarré, wey! ¡El que la gané, el que la gané! ¡Ah, va! ¡Ya la gané! ¡O me quedo con mi color, wey! ¡Póngale! ¡No, esa es la tuya, wey! ¡Pero cambia! ¡Es diferente color, ¿no? ¡Verde! ¡No, wey! ¡Ya puedes coger a otro! ¡Sí, a mí me sale verde, wey! ¡Ah, wey! ¡Oh, va, va, va! ¡Yo quiero la...! ¡Yo agarro ese, yo agarro ese, yo agarro ese! ¡Vámonos! ¡No, ya te chingaste! ¡No, ya te chingaste! ¡Verga! ¡Qué confundidero! ¡Let's go! Selecciona dos modos que quieras jugar ¡Ok! ¡Estamos en asombrerados, 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 wey! ¡Y vale como... no sé cuánto, ¿como 100 pesos por ahí? ¿Vale, wey, y yo? ¡Por ahí! ¡Yo compré el paquete de cuatro, wey! ¡Salió más, mucho más barato! ¡El huevo, el tonto! ¡El tonto nos lo invitó! ¡Pero no tiene dinero, wey! ¡Qué pedo, ¿qué? ¡No sé, Fer! ¡Oh, Colpintaro, qué pedo! ¡Güey, quítate a la verga! ¡Güey, vengo marcando este mundo atrás de mí, wey! ¡Sí, wey! ¡Espérate, perro! ¡Míralo! ¡Míralo, wey! ¡Míralo, wey! ¡Full rey! ¡Full rey! ¡Estaba arriba, wey! ¡Wey! ¡Tres abajo y ese, wey, arriba! ¡También vamos! ¡Full rey! ¡Estamos! ¡Pero tú también andabas abajo, pendejo! ¡Pues sí, pero yo ya estaba abajo desde el principio, pendejo! ¡Todo idiota, wey! ¡Ándale! ¡Ándale, pinche hamburguesa! ¡No, no, no! ¡Se me tapó, se me tapó! ¡No, no, no! ¡Escóndase, escóndase! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Cadrón, madre! ¡Ale, vas, perro! ¡Espérate! ¡Vete! ¡Quítate! ¡No, olito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Muéltale, muéltale! ¡No! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Yee! ¡Ohhh! ¡Ohhh! ¡Wey! ¡Se pusieron los cuadritos ahí en medio del último, wey! ¡Full pelada, papu! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Carrera, mira! ¡Ya, wey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No! ¡Pfff! ¡¿Qué, ya perdimos?! ¡Todos, todos, todos idiotas, wey! ¡Topa, pide! ¡No tengo puñetas! ¿Neta? ¿Ya perdieron? ¡Ya, wey! ¿Y luego aquí? ¡Pierde, pierde, pierde, pierde! ¡Oh, para abajo, para abajo! ¡Oh, mira, wey! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Garnal! ¡Ah! ¡Ojalá vuelva a pasar, wey! ¡Para que pases de ahí, puto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Está muy difícil ese pedido! ¡Dávalos! ¡Perrrrrrr! ¿What? ¿Qué? ¡Se movió ese lugar de, wey! ¡Fuck! ¡Era yo, wey! ¡Quítate! ¡Pum! ¡No, madre! ¡Ya no la pinche hamburguesa! ¡Pues no te quitaste de ahí, puto! ¡No, te sembraste en ese cuadrito y no te moviste, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. Por favor, que no hagan el gorila ni el alga, delta. No seas tonto y hagan el miedo. ¡Ayúdame! ¡Mírala, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te voy a marcar nada, wey! ¡Todos me lo quitan! ¡Pues es que vas atrás del alca, wey! ¡Le están dando mi shit, wey! ¡Te tienes que poner atrás del alca, wey! ¡Para que todo lo que va marcando se lo quites, wey! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Quítarselo! ¡Quítarselo! ¡No, pues ya me lo quitaron! ¿Quién lo trae? ¡Oh, ya lo, ya lo! ¡Quítarselo! ¡No, wey! ¡Aguanta! ¡Denle! ¡Denle hayshot! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Fuck! ¡No llego! ¡Ves, gasepe! ¡Estoy en el lejo! ¡No! ¿No era el campón? ¡No! ¡Yo gane! ¡Sí! ¡No! Yo gane! ¡Ahí está! ¡Andale! ¡Todos contra la primer pared, por favor! ¡No mames! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, carnal! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Pégala! ¿What? ¡Jajaja! ¿Y ahora? ¡Oh, ya! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Te empujó, mon! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Qué mamá! ¡Lo reventó en cabezas! ¡Se echó mierda total, güey! ¡Wey! ¡Pero según era con los rojos, güey! ¡Bájense, perros! ¡Qué pasó! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Me empujaste! ¡Me resbalé, güey! ¡Eso está bueno, güey! La domistas, güey. ¡Ándale, perro! ¡Vam равно, perro! ¡Trota que está bueno, güey! ¡Lagúrflos! ¡Andale, ladal, ladal! ¡¿Cómo lo suger? ¡Ada la cremas, güey! ¡Ahhh! ¡No! ¡Alejate! ¡No! 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 ¡Eres tu herado! ¡Fuuuck! ¿Aquí qué pedo? ¡Colores! ¡Oh! ¡Colores! ¡Oye! ¿Por qué me quieres quitar mis colores? ¡Porque vas ganando! ¡Soy muy buen pinche pintor, carnal! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítate, güey! ¡Ahhh! ¡Se quedó arriba el puto, güey! ¿Y qué iba arriba de mí, güey? ¿Y qué iba arriba de la hamburguesa, güey? ¡No! ¡Iba a correr de tu pinche cabeza! ¡Eres el primero que llega a 25, ¿verdad? ¡A 25 puntos! ¡No! ¡Son 5 minutos, güey! ¡A ver qué me dieron! ¡Ah, güey! ¡Míralo! ¡Es en serio, güey! ¡Este juego también me odia! Te van a ver el personaje que me salió muy acorde a mi situación ¡Me sacó, güey! ¡Me sacó! ¡Qué bueno, por negro! Bueno, raza, pues hasta aquí vamos a ver este video Si les gustó, no se olviden dejar su like Y veamos qué más nos toca en Move or Die Y comenten si quieren más Move or Die, señores Porque si no te mueves, mueres, como dice el Tum Tum Miren, miren, miren Y si te mueves, te mueves ¡No me digas lo que te pude! ¡Ja, ja, 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 ja ¡No me digas lo que te pude!